Hay una teoría también en el hombre que dice que parece que te la tuviste más grande Es más estético para mí Para mí es más estético Si no queda ahí como un balderrama Y está ahí, ¿me entendés? En cambio, vos lo ves sin pelo y es como que está ahí en su esplendor ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey!